Dentro de los eventos culturales programados para Cartago con motivo de la Semana Santa, se destaca en especial el gran recital que dará el reconocido cantante lírico Gustavo Arias. Este sábado santo en la Sala Hernando Hoyos del Conservatorio Pedro Morales Pino. Se trata de una actividad cargada de lírica y mensaje a la cual están invitados todos los cartagüeños. El próximo sábado a partir de las 7 y media de la noche hay un recital precioso que está a cargo de Gustavo Arias, que es un lírico, un cantor lírico que vale la pena escuchar. Ese día estará acompañado por su sobrina Carol. Así que yo quiero impartir esta invitación muy cordial a todos los cartagüeños y a la gente que nos escucha. La invitación es para que la manden también a la gente vecina de Pereira, de Armenia, tener estas figuras que cantan tan hermoso es muy difícil y aquí en Cartago lo tenemos pegando gritos continuamente para mostrarle a la gente lo lindo que canta él, la voz tan hermosa que tiene. Con la actividad se pretende también resaltar el talento de los artistas cartagüeños simbolizados en el maestro Pedro Morales Pino. El señor Pedro Morales Pino, que se le considera el padre de la música colombiana, no podemos cansarnos de decir eso. Es uno de los personajes más grandes del siglo XIX y del siglo XX. Los personajes grandes de Colombia es Pedro Morales Pino y desde Pedro Morales Pino para acá han sobresalido una serie de figuras importantísimas en el ámbito nacional, en esto de la cultura, en el canto sobre todo, en la música y entonces por eso es que estamos tratando de recuperar. De esta manera Cartago sigue creciendo como una gran ciudad cultural de la región. Estamos difundiendo esta posibilidad de que la gente venga a Cartago y que también se bañe un poquito de esa cultura maravillosa que inspira a la ciudad porque la ciudad de Cartago inspira cultura. Gustavo Arias, acompañado de su sobrina Carol, un encuentro con la lírica y el mensaje musical este sábado 31 de marzo en el Conservatorio. Muy cordialmente yo invito a los cartagüeños a que se dediquen el próximo sábado a partir de las 7 y media de la noche como un programa del sábado santo. Ya no hay que ir a visitas a las iglesias porque las iglesias están de luto en ese momento. Entonces tomémonos la iniciativa de irnos para el Conservatorio Pedro Morales Pino a asistir. El valor de la bureta es de 10 mil pesos. Asistamos con todo cariño y acompañemos y démosle respaldo a este artista cartagüeño que tanto lo necesita tanto él como su sobrina. Entonces los esperamos cordialmente el próximo sábado a partir de las 7 y media de la noche.